Antes de comenzar con el video los invito a www.baltodermo.com Donde podrán encontrar noticias gaming, torneos gratis, sorteos, merchandising y mucho más Ahora sí, disfruten el video Debo encontrarla Debo encontrarla ¿Dónde lo están torturando o no? Un poquito cortito Chico, como está la cámara, voy para arriba, ¿no? Ahí abajo, chicos Ahí, para Ahora sí Bien Necesito una vuelta al pedo, no hay nada Vamos a correr Ahí donde, ahí donde peli ¿Rompe el juego? ¿Qué hice? Ah, cinemático Bueno Ah, mirá Es como que cortó en la parte de yo le clavé el cuchillo Al chabón Me puso al otro a John Y ahora estoy con John Y ahora volvió a él Y es como se juntaron las historias, digamos, ¿no? Va a transcurrir el mismo Sí, no sé Se juntaron, también dicho Dale Yo lo único que espero 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 Que no termine así Por ser malísimo Lo único que espero ¿Va a estar mucho tiempo? Se me da todo el video ¿Puedo moverme? Ah Pensé que era una cinemática Perdón Mala mía No sé, me tenía que mover Ah, me había copado Mirá el culo pixelado Uy, hijo de puta Ya aparece John y me salió No sabía que tenías corazón Sabes, está bien si te rindes Jamás Mirá como lo agarro Me estoy de moverme Mirá el culpado Me gusta este Buena cámara Podés comer una cámara de cinemática ¿No? Puedes intentar rezar Púdrete ¿Y ahí quién aparece? ¿Tú crees que me conoces? ¿Eh? O quizás ahora me vuelve A John No tienes idea De lo que soy capaz Clack Con dos bastaba igual Declado como diez Soy yo, soy yo Mírame, mírame Qué carnicera, eh Eli la carnicera Hashtag Eli la carnicera Pequeña Está bien Está bien Todo está bien Tento violarme Y termina así, no Tengo que ir a Encontrar a los luciernos Están hablando No, no escucho No se escuchan Bueno Bueno ¿Es el último capítulo este? No, no muestren Cómo lo dejó Ah Bien Me gustó esa cámara Qué bueno el suspenso El suspenso de Se acercaba Y ¡Epa! No, no se ve Le clavo como diez Sprite Luego le clavo diez Diez machetazos What the fuck ¡Eli! 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 ¿Me escuchaste? No ¿Qué? Mira El hospital Sí Aquí es donde bajamos Vamos niña Bueno Bueno Estos cambios de Igual está bueno ¿Se hicieron cuenta? Recorrieron Todo de Estados Unidos ¿Sabes? En un día como este Me sentaría en mi Porsche Y agarraría mi guitarra ¡Hipi! Cuando terminemos con esto Te enseñaré a tocar la guitarra Sí Creo que realmente te va a gustar ¿Qué dices? Hola Permiso ¿Dónde lo encontré? Oh Tengo el H El H me mató a uno Esto Venga Eso no me gusta Vamos a hacer Vamos a fabricar esto Y acá 40 Velocidad de fabricación Vamos a seguir juntando Uf ¡Troga! Ah, todo aquí para el hospital, ¿no? Para acá Vamos Cuéntame Resulta Que estoy en un avión lleno de gente Ahí sí, volabas Si estás en un avión Todos están alarmados Y gritando Porque el avión se está cayendo Ah, qué lindo Entonces Voy a la cabina Abro la puerta Y no hay piloto Intento Usar los controles Ah, qué volaba Que piloteé un avión Tal cual Como ellos jugando a los videojuegos Y justo antes de estrellarnos Me despierto Nunca estuve en un avión No te paras de nada Bueno, los sueños son extraños Tal cual Como mi canal Otra ciudad Otra zona de cuarentena Abandonada Oh Fuck Eso quiere decir Enemigos Otro es subir, ¿no? Ahí está el hospital Que la luciérnaga mencionó Vamos, niña ¿Qué luciérnaga? Uy, no me acuerdo nada ¿Qué luciérnaga no mencionó? Hola Tal vez pasemos por aquí, ¿no? No puedo saltar Ok, acá hay otra cosa Ah, mira, hay cosas en los lockers Ojo con eso Bueno Espera, vamos a regresar Son una de cuarentena Acá hay algo que brilla Que es un A ver, hay cinta ¿Puedo armar otro botiquín? Pará Está medio tosco Ahí va Ahí va Vamos a poder hacer nuestra cuarentena No hay nada A ver Voy a poner la tarjeta No voy a encontrarseña Pip, pip No puedo Aburrido ¿Qué vas a sacar, Plata? Bueno, sigamos Podríamos usar esa escalera Siempre Qué oportuno Siempre una escalera Donde tiene que haber Aquí vamos Qué oportunos que son ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo chicas? ¿Eli? ¿Qué? La escalera Vamos Bien Casi Pensé que estaba viendo chicas Solo para los que van El trailer de las dos De las dos Vamos Vamos, dale La cadera Pero tranquilo Es un juego Oh, eso Oh, Dios mío No, boluda ¿Qué pasa? Posta ¿Eli? ¿Eli? Tan difícil Era Amigo Arriba Está agarrando Pulsa para colocar X para subir Arde, sea todo ¿Qué pasa? Sí, sí Ahí lo veo Pero que Me fijó Se hay cosas Se hay cosas Para agarrar No, acá No le tiró Balas en el tacho No No se ve No se ve No, no ¿Se dan las luciernas? ¿Estás bromeando? Pájaros Ver qué No entiendo Ah, se fue Me dejó acá Como un boludo Viendo solo Bueno, sé Qué quiere que vea Vamos, apúrate ¿Qué estará viendo? ¿No? Ojo de halcón Una girada No le asustes No, no lo haré ¿Qué haces? Está bien Ven aquí Ven aquí Rápido Vamos Los enemigos No se infectan ¿No? Chila, ¿podemos montarla? ¿A dónde fue? Aquí Vamos Tranquila, niña ¡Vamos! Pará Que tengo que ver Que no haya nada Que no me quedo nada Pará Hija puta Soy una persona grande Una bajada En busca de la girafa Ah, está lleno 3, 6, 8 8, ¿no? Me la junté para el culo Sí, 8 Esas cosas ¡Girafas, amiga! No 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 No, instinto Ay, por Dios Casi No, que la Es el momento Melancólico El momento triste Y ahí se fueron Las jirafas A conquistar El mundo Ya que todos Los humanos Están infectados Bueno Vos siguiendo Las jirafas Yo me las pico No tenemos Que hacer esto ¿Cuál? Lo sabes, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy Solo Terminar con todo este asunto Después de todo lo que hemos pasado Tal cual 25 capítulos Todo lo que he hecho No, 26, perdón Entonces el 26 26 o 25 26 No puede ser en vano Lo dije al principio, ¿no? 26 Va, ve una jirafa Y se pone Dale, boludo Dale Que 25 capítulos Tuviste Capítulo 26 Te vas a poner Para atrás Dale Ambos queremos Terminarlo Nos cansamos De los Infectados De las luciernas De todos Los militares Los rebeldes Vamos a mantenernos A medio camino Tal cual Una vez que hayamos terminado Iremos a donde tú quieras ¿Sí? Ese es el tema Ah, vos están a investigar No, pero no Es que Ah, sí Hola, mira Tiene una sangre súper rara No se infecta Sí, bueno, listo, gracias Nah Están a investigar Están a succionar Toda la sangre Opa, opa, opa Hola Hay una goma Eli Encontré otra historieta De esas ¿Cómo más tarde? Vanile la piba Alfabeta No hay nada Acá tengo que encontrar Esta mierda Este va a ser El mejor episodio De todos Me parece Así es Les recomiendo Que pongan velocidad en 2 O eso Viste Que youtube Pero te lo dejo Para que haya Más rápido Por mamá Esa es la verdad Pibita Tanque ¿Por qué tengo La escopeta? Sí Bueno, este lugar Me trae recuerdos ¿Por qué? Fue justo antes De que todo se viniera Abajo Terminé en un triaje Dios, dondequiera Que mirara Solo Veía familias devastadas Tal cual Y cosas para Tal cual Y cosas para hablar Como si todo el maldito mundo No se hubiera dado vuelta En un instante Tal cual ¿Puedes poder perder a Sara? Sí Sí, así es No fue antes No fue antes Ah no, porque una parte No me contó nada de la historia No me la muestra 5 O sea que tengo Una máquina Para mejorar Una máquina Una mesa Para mejorar Quiero suponer Igual A ver si me Me encontré Las herramientas Nivel 5 Acá Quiere decir Que todavía falta No termina La serie Que todavía no va a terminar La serie Muchachos Va a dar más Ahí creo que hay ¿No? ¿Una mesa? O Sí Un mapa Mapas Ah, sí hay mapas Pero no Lo que yo me refiero En el otro capítulo Es que no era necesario Usarlos Los tenés Los ves Yo Si se dieron cuenta Ningún episodio De la serie Lo vi Alcance Capacidad de carga Velocidad de disparo Me cae mal Velocidad de disparo Tengo 15 Las dos pistolas Tengo mejor El mango Me rebalanzo Me rebalanzo Me rebalanzo Me mejoré Estaba Pero Chau Quizás Alguna vez Lo use Viste Cuando encontré La caja de herramientas Dije Acá Tiene que haber Una mesa Para mejorar Mirá si lo que avance Encuentro 100 piezas más ¿Qué? Que sea maravilloso Aquí María me la mostró Y yo La robé ¿Qué? Espero que no te importe Ah, la foto Me dijo Está llorando Está llorando Bueno, no importa Cuanto lo intentes Creo que no se puede Escapar del pasado Y no Es parte de nosotros No, a ti por existir Bueno Vamos a enfocar ¿Cuánto voy? 17 minutos No te vi un tiro No hice nada Ni un bicho Maté Bien, ¿y acá? Bien, ¿y acá? ¿De qué ne? ¿Tengo que cruzar por acá? A ver Supongo que sí Bueno El episodio Amor y paz Donde no disparamos Solo son charlas educativas Con la niña Igual siempre que veo eso Aparece una parte Oh, ya me lo voy a venir Oscuridad Necromorfo Necromorfo Infectados Me quedé en otro juego Tengo un problema ¿Qué tal vez será diferente? Lo sé ¿Qué quieres decir? Estarán aquí Las Lucianagas Estoy segura de eso Sí, sí, claro Vale, vale Va ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Hola ¿Hay alguien en casa? Tiene una barrita más Es un golpe más ¿Eh? Che, pará Porque yo tengo un arma ¿Se vamos a solucionar esto? Ahí Vamos con otro Quiengan Quiengan sus amigos No, me lo tiro Que hijo de su madre Ah, bludo Pensé que me está pegando el Es un chasqueador ¿Me puede morir? Toma, hachazo Hachazo para vos Hachazo para vos Ahí voy a ir a uno solo Hachazo para vos Hachazo para vos No tengo más hachazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranca, tranca, tranca Me llaman todos ¡Vuelete! Hachazo de mierda ¿Dos molotovs Lo tiré Y me dio Ah Ah, tenía el lanzajan Más boludo Hubiese hecho el lanzajan O sea, que era un festín Vamos a hacer Más molotov Va, bomba de molotov Esta trampa No la uso mucho Pero vamos a usar recursos Y bien, nada más Esto no atropea nada Son unos lauchos Igual siempre pasa el mismo Uso el arma mili Digamos Para decir algo Y Uso el arma mili Y no me Algo, bludo Pensé que hay un Ay, Dios mío Me caí Agua ¿Se soluciona esto? Con esto Vale Hola ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien más que quiera discutir algo? No, vamos a cargar esta Me encanta esta arma, boludo Mi vida cambió de que consigue lanzallamas Cambió, mi vida cambió ¿De consigue la escopeta y lanzallamas? ¿Soy otro? ¿Qué es lo que hay? ¿Estoy aquí por acá? ¿Estoy aquí por acá? Espera, voy a revisar acá No, no, sigamos por acá ¿Qué retrocede? ¿Mierda eso, gordo? ¡Oh, boludo! ¡Qué perra que se es! ¡Qué lindo, boludo! ¡Qué lindo lanzallá! ¿Qué hace acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No salió en esto No salió en esto Me encanta donde mete ese ¡Plaaah! ¡Hetcho! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Me cae todo en este final Creo que los matamos a todos Ponele Creo que tienes razón Creo que quiero municiones ¿Qué laucha que son, boludo? Acá, mira ¡Escopeta, no! Bien, acá que hay ¡Oh, lanzallamas! ¡Qué lindo! 152 ¡Hermoso! Acá nada más Igual, los gordos Al principio Van re difícil Con el lanzallamas Olvidate Bueno, a ver Todo es salido, supongo Bien ¿Puedes empujar la caja Para que caiga? Ponele ¿Cuánto que sube Empiezan a aparecer Infectados, eh? A ver ¿O no? Puede que no Ya cargué Vamos a cargar esta Tiene una bala sola Cuidado abajo Sí, hay que tirar Vamos a otra de estas Creo que no sé Si sirvió Pero bueno Yo la tiré Bien Sigamos Profundo acá No, no Igual lo puedo ir por acá Cuidado al pisar El agua parece Bastante profunda ¿Y eso? ¿Puedes enseñarme a nadar? Tampoco la paz Tampoco la paz No llegaremos a mí No ¿Qué es eso? ¿Y acá? ¿Y acá? Ah Vamos a buscar una madera A ver Si abajo hay una madera Atascada ¿O hay algo? Hay peces Ah, mira Para Vamos para arriba Está bien Ya lo encontré Abajo ¿Cuánto doy? Uy, 27 minutos Para Bueno Chau Eli Nos vemos Nos vemos Linda y Eli Estoy del otro lado Si Muy bien Espera ¿Y si no quiero? Supongo que aquí Ahí donde está La línea amarilla Pintada, ¿no? Cada vez lo hace Es más difícil Lo juego Menos Intuitivos ¿Sube, señorita? ¿Está suya? Uy, casi me caigo Bueno, va a ser un poquito largo Porque quiero salir de acá Por lo menos Para grabar Bien No en el medio De un Ayuda a la iglesia ¿Dónde pasó? Vamos por acá Maldición Y otra puerta Trabada Bien Dame tu pie Bien Vamos Abre esa puerta Vamos Ah, mira También está pintado con amarillo Por si no te diste cuenta Que tenía que hacer Está bien Está bien Está bien Es a prueba de APB A prueba de boludo A prueba de Balto APB Cuidado ¡Eli! ¿Por aquí? ¿Estás bien? Sí Solo que me sorprendió Ah, lo dos Menos mal Menos mal que no cruzo yo Che, ¿sabes lo que debería ser? Cargar las otras municiones Bueno, ahora sí A ver, para Sí, vamos a dejarlo por acá Vamos a ahorrar esto ¿No? Para, Eli Bueno, se me fue Eli Ah, mirá, otra cosa Vamos a ver que puedo mejorar Si es que tengo para mejorar algo ¿Qué raro igual? Bastante cero, ¿no? ¿Cuánto tengo? Seis Bueno, vamos a dejar el episodio por acá Espero que les haya gustado Recódenme, pueden seguir En mis redes sociales www.instagram, facebook, twitter.com Barra baltoderma Así como el canal Y Espero sus me gusta Sus comentarios Y si no están suscritos Suscríbanse Para más series Más gameplay Más unboxing Más baltoderma Nos vemos en el próximo episodio De las Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estaba por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo ¡Suscríbete al canal!